Buenas noches amigos de locuras entre nosotros, estamos esta noche desde el gimnasio El Con Galáctico como ya es costumbre cada 15 días con Toro Machine II que nos estuvo visitando esta noche, Toro Machine que gran lucha nos acabas de regalar, muchas gracias por asistir y pues todo por una buena causa Sí, claro que sí, primero que nada, pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, pues estamos para servirles, como tú dices para una buena causa y creo que para este tipo de cosas siempre la familia luchística ha estado unida para cualquier cosa Así es, pues es un gusto que nos acompañen, ustedes vienen de Morelia, de Morelia si no me equivoco, es un gusto que venga también gente de fuera a apoyar aquí a Lucha Libre Urpem, que tiene grandes estetas, te mediste contra dos grandes maestros de aquí de Toluca acompañado pues del hijo de una leyenda del Estado de México y de la Lucha Libre Nacional y pues haciendo pareja también con otra gran leyenda de aquí de la Arena Toluca, ¿qué sensación te deja la lucha? No, pues la verdad es que me dejó un buen sabor de boca, para mí siempre es un placer poder subir contra, pues como tú dices, contra maestros contra personas ya con bastante experiencia, es un buen reto y pues para eso entrenamos todos los días para salir adelante en ese tipo de encuentros, muy a gusto, muy contento con la gente también y estas son las luchas que me gustan, con gente que sabe y que siempre le aprendes, aunque sea tu rival o tu compañero le aprendes, eso es lo que me gusta Pues este, Toro Machine, que no sea la última ni la primera, que vienes a visitarnos y pues por qué no un pique con alguno de los maestros Claro que sí, yo espero que les haya gustado mi trabajo y pues como tú dices, que no sea la primera ni la última y aquí estamos para servirle, claro que sí, con cualquiera Aquí Toro Machine está preparado para enfrentar al que sea, sea de Zitácuaro, sea de Toluca, sea de Morelia, con quien sea Muchas gracias Toro y pues nos vemos próximamente, ojalá y vengas pronto Claro que sí, recuerden que aquí está su amigo Toro Machine segundo A ver si próximamente podemos traer al primero, ¿no? También Para acabar con quien se nos ponga enfrente Claro que sí, muchas gracias y pues continuamos aquí las entrevistas Gracias a ustedes, un saludo